Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días a todas y todos los estudiantes de primer y segundo año de secundaria que están atentos a la radio. Bienvenidos a su programa Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa. Soy Wilfredo Palomino y junto a Rocío Solano les acompañaremos el día de hoy. Queridos estudiantes, antes de seguir con el programa, queremos comentarles que hoy les presentamos un proyecto que será trabajado junto a las áreas de comunicación, matemática y desarrollo personal, ciudadanía y cívica llamado Fortalecemos la convivencia en el hogar y la comunidad mediante la solución de conflictos. Buenos días Rocío, tu saludo. Buenos días a todas y todos los estudiantes de primer y segundo año de secundaria. Un gusto volverlos a tener aquí en este su programa Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, sabemos que el problema mundial que enfrentamos por la pandemia ocasionada por el COVID-19 entre las diversas situaciones a las que nos hemos enfrentado, se suma el retorno a las actividades sociales, económicas, asumiendo una nueva convivencia. Este retorno ocasiona diversos conflictos sociales, territoriales y ambientales al interior de nuestras comunidades. Conflictos territoriales porque se ha impedido el paso de personas con la finalidad de controlar el contagio del COVID-19. Conflictos ambientales por el uso inadecuado de energía eléctrica, el agua y otros servicios. Conflictos sociales porque obligan a las familias afectadas económicamente a consumir sus alimentos mediante ollas comunes o en comedores populares, entre otros. Así es Rocío, esta situación propicia al interior de las familias ciertos conflictos por los nuevos roles que deben asumir cada uno de sus miembros, deteriorando sus relaciones de convivencia. Por lo que se hace necesario identificar estrategias para fortalecer una buena convivencia en familia y comunidad y de esa manera evitar conflictos diversos. Frente a esta situación, nos planteamos el siguiente reto. ¿Qué estrategias y alternativas proponemos para la solución de conflictos que permitan fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad? Para dar respuesta a este reto, nos planteamos las siguientes interrogantes. Primero, ¿qué estrategias proponemos para solucionar conflictos y fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad? Segunda pregunta, ¿cómo la matemática nos ayuda a organizar nuestros espacios físicos comunes y personales para evitar conflictos en el hogar? Tercero, ¿por qué el uso eficiente de los recursos en el hogar y la comunidad contribuye a la mitigación del cambio climático? Cuarta pregunta, ¿qué alternativa de solución tecnológica permite utilizar de manera eficiente el agua en las labores agrícolas de la familia y la comunidad? Quinta pregunta, ¿cómo manifestar las historias que viven las familias para fortalecer la convivencia mediante textos narrativos? Y la última pregunta que dice, ¿cómo representar propuestas de estrategias y alternativas de solución de conflictos en el hogar y la comunidad? Rocío les comentará algunos detalles más acerca del trabajo que nos espera en las siguientes dos semanas. Así es Wilfredo, en consecuencia el producto de la experiencia de aprendizaje será Una historieta con estrategias y alternativas para fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad Para lo cual van a considerar los siguientes criterios para la elaboración y evaluación del producto Actúa como mediador en un conflicto de su hogar o comunidad Determina el área de las superficies de uso común y privado en el hogar para tener buena convivencia Justifica que el uso eficiente de la energía eléctrica en el hogar y la comunidad contribuye a la mitigación del cambio climático Diseña un sistema de riego por goteo para utilizar de manera eficiente el agua en las labores agrícolas de la familia y comunidad Escribe con propiedad usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito Reflexiona y evalúa el proceso de elaboración de los textos de manera permanente en el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de Educación Secundaria Aprendo en Casa Queridos estudiantes, en este y el siguiente programa que corresponde al área de ciencia y tecnología queremos hacer lo siguiente Justificar como el uso eficiente de la energía eléctrica contribuye a la mitigación del cambio climático Para ello necesitaremos revisar contigo como los hábitos de consumo eléctrico pueden influir en el cambio climático Identificaremos como algunos comportamientos que tenemos en nuestra vida diaria pueden hacer la diferencia en relación a nuestro rol frente al cambio climático Ante esta situación debemos optar por repensar los hábitos de consumo que tenemos y decidirnos por hábitos de consumo amigables con el planeta y con el ambiente en el que vivimos Queridos estudiantes, en este programa queremos plantearte como reto que construyan una justificación de cómo deberíamos consumir la energía eléctrica de modo eficiente que contribuyamos a la mitigación del cambio climático Para lograrlo necesitaremos seguir los siguientes pasos Paso 1. Tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando en el programa Paso 2. Realizar un cuadro con tres columnas En la primera columna harás una lista de las actividades diarias que realizas y que necesitan electricidad En la segunda columna pondrás el tipo de artefacto que utilizas y el tiempo que permanece conectado a la electricidad En la tercera columna escribirás cómo crees que el artefacto que usas influye o no en el cambio climático Paso 3. Con todos los datos anteriores construye la justificación de por qué deberíamos usar la electricidad de modo eficiente y así contribuir a mitigar el cambio climático Llegó el momento de iniciar la aventura de acercarte al mundo de la ciencia y tecnología desde la casa Y reconocer cómo este conocimiento puede hacer mejor tu vida y también comprender el funcionamiento del mundo en el que habitamos Por eso será muy importante que prestes atención a la conversación que tendremos con Rocío Ya que ambos iremos comentándoles ideas que les servirán para que puedan lograr la meta o el reto planteado para el programa de hoy Hoy más que nunca la energía eléctrica se ha convertido en una necesidad básica e imprescindible para muchas familias Encender un foco, conectar el cargador del teléfono, mantener el refrigerador frío o tan solo ver televisión o escuchar radio Son actos que realizamos de manera tan frecuente que apenas nos ponemos a pensar en ellos ni en el consumo eléctrico que implican Y mucho menos en su repercusión en el ambiente y en el cambio climático Así es Rocío, en nuestras actividades diarias empleamos diversidad de artefactos eléctricos que nos ayudan a hacer algo más cómodo el desarrollo de nuestras actividades Pero cabe preguntarse, ¿Cómo influyen en el cambio climático el uso de artefactos eléctricos que tenemos en casa? Para responder a esta pregunta necesitamos saber lo siguiente Primero, debemos saber cómo se produce la electricidad y cómo influye en el ambiente Segundo, identificar cómo nuestros hábitos de consumo de electricidad influyen en el cambio climático Y tercero, establecer conductas responsables para el consumo eléctrico Pues bien queridos estudiantes, comenzaremos comentándoles cómo se produce la electricidad y cómo influye en el ambiente Así que presten mucha atención, tomen nota de las ideas clave, datos estadísticos, autores o instituciones que nos servirán de referencia para responder al reto del programa de hoy Comenzaremos diciendo que la electricidad es un fenómeno producido por el movimiento e interacción de los electrones de un átomo en un material conductor Es una forma de energía que las personas empleamos para desarrollar diferentes actividades La energía eléctrica se produce en centrales eléctricas a partir de la transformación de una energía primaria Que puede ser hidráulica, térmica, solar, nuclear o eólica De ahí es transportada a través de redes eléctricas hasta las poblaciones, ciudades e industrias Siendo entonces transformada en otras formas de energía Que podemos decir energía secundaria, como la luz, calor, sonido, movimiento, etc. Así es Wilfredo, la producción de electricidad se realiza en plantas especializadas y las podemos clasificar de la siguiente manera Termoeléctricas, utiliza el calor que se desprende de la quema de combustibles fósiles Por ejemplo el petróleo, carbón y gas natural Hidroeléctricas, para generar la electricidad se emplea en energía potencial del agua Almacenada en los embalses o represas Eólicas, la energía eólica aprovecha el viento para obtener energía mecánica Mediante el movimiento de las aspas de los molinos eólicos Fotovoltaicas, utiliza la radiación solar captada a través de paneles solares Mareomotriz, la electricidad se genera aprovechando el movimiento de las mareas Aunque el asunto no termina con la producción de electricidad Sino que esta debe transmitirse y distribuirse desde la planta eléctrica hasta las ciudades y domicilios de las personas Hasta esta parte todo parece bien y que producir electricidad no tendría que significar una amenaza para el cambio climático Pero veremos como influye en el ambiente cada una de estas formas de producir electricidad Por ejemplo, cuando se produce electricidad en las termoeléctricas Al utilizar combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural para generar esta electricidad Producen CO2, es decir, anil hidrocarbónico o dióxido de carbono Este gas es un reconocido contaminante y es el primer impulsor del calentamiento global Cuando se produce electricidad en hidroeléctricas Hay que tomar en cuenta que para construirla se generan embalses de agua Esto modifica la vida de especies animales y plantas que aprovechan de estas aguas Estos reservorios además modifican el ciclo del agua Y transforman el ambiente influyendo además en las poblaciones humanas vecinas Ahora, cuando se utilizan parques eólicos Estos afectan también al entorno Y los efectos negativos son sentidos por el suelo La flora y la fauna del lugar donde se instalan Aunque no generan gases de efecto de invernadero Tenemos también plantas fotovoltaicas o mareomotrices Como toda actividad humana, la instalación de este tipo de plantas modifica el ecosistema Pero su impacto es menor a comparación de todas las anteriores En realidad, toda actividad humana genera un impacto en el ambiente Aunque algunas de ellas en mayor o menor proporción Ya que la materia prima que emplean tiene algo que se llama la huella de carbono Te dejamos como una actividad pendiente que averigües qué es la huella de carbono Ahora ya tenemos una idea de cómo se produce la electricidad y cómo influye en el ambiente Es momento que hablemos de los hábitos de consumo de la electricidad y cómo influyen en el cambio climático En cada una de nuestras casas tenemos un conjunto de artefactos que consumen electricidad A ellos se suma nuestra necesidad de iluminación Por lo que a fin de mes tenemos que pagar un recibo Para poder determinar cuánto de electricidad consume tu familia Te proponemos hacer un cuadro con tres columnas En la primera columna harás una lista de las actividades diarias que realizas Y que necesitan electricidad En la segunda columna pondrás el tipo de artefacto que utilizas Y el tiempo que permanece conectado para esa actividad que realizas Y en la tercera columna escribirás cómo crees que el artefacto que usas Influye o no en el cambio climático Este cuadro te servirá para que puedas determinar qué actividades y artefactos empleas diariamente Así es Wilfredo Según estudios realizados por instituciones ambientalistas Una familia en una ciudad grande puede producir hasta 14 kilogramos de dióxido de carbono por hora Actividades simples como mirar TV, usar la computadora, planchar Contribuyen al cambio climático Pues para producir la electricidad que se emplea se usan combustibles fósiles Y aunque se usa electricidad producida en una hidroeléctrica Esta también tiene su huella de carbono Pero se están preguntando ¿Qué es la huella de carbono? Se define como la totalidad de gases de efecto de invernadero Emitidos por efecto directo o indirecto De cada individuo, organización, evento o producto Pero ¿Qué tiene que ver esa huella con cada uno de nosotros? Pues bien, cada una de las cosas que usamos Incluida la energía que empleamos En este caso la energía eléctrica O cualquier otra fuente de energía como gas Puede expresarse en términos de producción de gases de efecto de invernadero Que influyen en el cambio climático Por ejemplo, para calcular la huella de carbono de un producto Digamos, un litro de leche Sería necesario incluir los siguientes aspectos Producción de materia prima En el sistema ganadero Que implica el pastoreo, el manejo de nutrientes El estiércol del ganado y todo lo demás También hay que considerar el transporte de la leche a la planta de producción El procesamiento de la leche dentro de la planta de producción El empacado, el transporte para su distribución a los centros de venta El consumo y la disposición final del envase Y así sucesivamente Todos estos procesos tienen un alto impacto en el ambiente Así que debemos estar pendientes de cómo ocurre esto Respecto a cada una de nuestras actividades Así es Wilfredo Estudios de huella de carbono han permitido determinar Que la producción de hidrógeno de carbono por hora es la siguiente 39 gramos, un foco 195 gramos, un televisor 234 gramos, una computadora 1300 gramos, una aspiradora 1300 gramos, una secadora de cabello 1365 gramos, un microondas 1950 gramos, una lavadora 3705 gramos, una secadora 1950 gramos, un lavavajillas 3250 gramos, el aire acondicionado El asunto es tan delicado Que hasta tener el televisor conectado en modo stand-by Es decir, para que el aparato se encienda oprimiendo un botón de control remoto También consume electricidad Los aparatos conectados a la electricidad Y que tienen dentro de un transformador También consumen electricidad A ese consumo se le llama consumo fantasma Y aumenta el precio que pagamos por el consumo de electricidad cada fin de mes Ahora, cabe preguntarse ¿Qué podríamos hacer en la casa para poder disminuir este consumo de electricidad que influye negativamente en el cambio climático? Pues lo primero, tendríamos que identificar en qué utilizamos la electricidad Y pensar cómo podemos usarlo de manera más eficiente Algunas de las acciones que podemos realizar de forma individual y en familia para reducir el consumo eléctrico son Comprar aparatos eléctricos de alta eficiencia Esos que tienen la letra A Mientras más A tenga el aparato, mucho mejor Otra cosa que debemos hacer es utilizar el electrodomésticos de forma efectiva Por ejemplo, si queremos escuchar radio Gasta menos que la televisión Otra cosa que podemos hacer es apagar los aparatos en vez de dejarlos en modo suspendido Y desconectarlos de la electricidad También es importante dar mantenimiento a estos aparatos para que no estén malogrados Es necesario apagar la luz en las habitaciones en donde no se necesita la iluminación o no estamos Tenemos que sustituir, es decir, cambiar los focos incandescentes por focos ahorradores O mucho mejor si cambiamos por focos LED Con respecto a un foco incandescente, el ahorrador consume 75% menos Y quien en realidad ahorra más electricidad son los focos LED Ya que ahorran un 85% de la electricidad Es necesario también abrir cortinas durante los días de invierno para aprovechar la luz natural Y cerrarlas cuando el sol alumbra directamente Es necesario también plantar árboles en ubicaciones estrategias para desviar las corrientes de viento en el invierno Y generar sombras en el verano También es importante que comencemos a aislar nuestros techos y paredes Si realizamos estas actividades, con certeza vamos a demandar menos del uso de electricidad Y nuestro impacto en el ambiente se verá disminuido Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación Para estudiantes de primer y segundo grado de educación secundaria Aprendo en casa Ya casi estamos a punto de terminar Pero es necesario que nos detengamos un momento Y pensemos en cómo responderemos al reto de hoy Que nos está pidiendo Construir una justificación De cómo deberíamos consumir energía eléctrica de modo eficiente De tal forma que contribuyamos a la mitigación del cambio climático Queridos estudiantes Para lograr el reto Les recordamos que deberán hacer lo siguiente Paso 1 Tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando en el programa Paso 2 Realizar un cuadro con 3 columnas En la primera columna Harán una lista de las actividades diarias que realizan y que necesitan electricidad En la segunda columna En la segunda columna pondrán el tipo de artefacto que utilizan y el tiempo que permanece conectado a la electricidad En la tercera columna escribirán cómo creen que el artefacto que usan influye o no en el cambio climático Paso 3 Con todos los datos anteriores construyan la justificación cómo el uso eficiente de la energía eléctrica contribuye a la mitigación del cambio climático Con base en ello escriban en una página o más las razones que relacionan los hábitos de consumo de electricidad las personas y el cambio climático y justifica cómo deberíamos usarla de manera eficiente siguiendo las recomendaciones que les planteamos al inicio Estimado docente Con tu apoyo el estudiante podrá concluir con éxito el reto de la sesión de hoy que es construir una justificación de cómo deberíamos consumir la energía eléctrica de modo eficiente De tal manera que contribuyamos a la mitigación del cambio climático Y recuerda que tendrás que explicarlo en una página o más Comunícate y brindales la retroalimentación oportuna Nos despedimos hasta el siguiente programa en la misma frecuencia No olviden que debemos cuidarnos mucho más por el riesgo de contagio En nuestras manos está el mantenernos sanos Hasta pronto Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando Nuestras Prácticas de Cuidado El tema de hoy es Me cuido de no gritar, no insultar y no dañar con acciones, gestos o palabras Quiero reflexionar contigo acerca de cómo identificar las formas de maltrato que pueden estar dándose en casa Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre cómo se está dando el estado de emergencia en casa Este puede estar generando malestar en cada uno de los miembros de la familia Por ello, es importante reconocer a tiempo estas situaciones y malos tratos Previniendo así la violencia Y encontrando alternativas de solución frente a la emergencia Asumiendo compromisos y responsabilidades entre todas y todos Te cuido y respeto en tiempos difíciles Una de las funciones básicas de la familia es el cuidado y el respeto entre todos sus miembros Sin embargo, frente a esta cuarentena pueden activarse temores, frustraciones Y el no poder manejarlas adecuadamente puede influir negativamente al momento de relacionarnos con otras personas Si bien es cierto nuestras familias no son perfectas Estas pueden haber ido reforzando patrones violentos Que hemos naturalizado o que justificamos con frases como Todas las familias son así Así me criaron a mí Si me quieres, me tienes que aguantar Y si te pego, es porque te quiero Entre otras Por ello, te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a controlar tus emociones Identificar las situaciones de violencia Y mejorar la convivencia en la familia Identifica tus emociones En el transcurso de nuestras vidas, las diferentes experiencias nos muestran cómo reaccionamos frente a ellas Y en esta cuarentena debemos controlar nuestras emociones para no agredir, insultar, golpear a uno de los miembros de mi familia Y para ello debo identificar mis emociones Y buscar acciones como respirar profundo, contar hasta 10 Y entender lo difícil que es no relacionarte con tus amistades, compañeros de escuela, entre otros Pon al respeto por delante Esta es una regla básica de la convivencia No puedo pedir el respeto del otro si yo no respeto a los otros Sin embargo, muchas veces pedimos que nos respeten con gritos, insultos o maltratos Empecemos dando muestras de respeto Pidiendo disculpas si es necesario Enseñando a otros que no respondemos según nos tratan Sino según cómo quisiera que nos traten ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia? Debes tener en cuenta que si eres víctima de una situación de violencia es importante no quedarse callado o callado Busca a una persona de confianza para contarle y recibir orientación o protección También puedes llamar a la línea gratuita 100 o escribir al chat 100 para denunciar que estás en una situación de violencia Y ahí recibirás orientación y protección frente a ella Si vives en una zona rural puedes recurrir a las autoridades comunales de MUNA o policía comunal Para que te brinde protección frente a hechos de violencia Rechacemos todas las formas de violencia Promoviendo el respeto y la escucha entre todos los miembros de la familia Que todo ello nos ayudará a ser mejores personas Y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros Y por supuesto enseñemos con el ejemplo Por eso yo me quedo en casa Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero